hola hola amigos que tal bienvenidos sean todos los de la vaca sean todos bienvenidos y pues los que van allá a ver verdad entonces bendiciones para cada uno de ustedes que vayan a ver este video gracias ahí siempre por el apoyo verdad y al aprecio que nos han brindado también así es amigos bienvenidos a otro video más espero que se encuentren bien aquí a lo hoy y que tengan un excelente día verdad o una excelente noche bendiciones en su trabajo donde quiera que anden un fuerte abrazo a la distancia y pues bienvenidos eso si es cierto hermano fíjate vos de que como que hoy en día como que uno ya se levanta con más hambre digo yo wey mira porque es tempranito todavía o si ya no agarro hambre va miren pues es cierto es porque usted cena en la noche cena mucho yo así me pasa cuando yo cena a las 6 y 5 de la mañana o así vamos a las 8 ya tengo hambre pero cuando yo no cena puedo llegar hasta las 12 y media fíjense que ahorita que viendo aquí a las 6 fíjense que hay un suscriptor que me está pidiendo su número pero no sé si se lo doy o no se lo doy aquí en cámara luego para que él mire también no sé con qué intenciones viene ahí y pues creo que mejor no no sé usted no lo vaya a dar solo quiere saludarte va miren el día de hoy venimos acá en este lugar verdad en casa de mario porque él nos mandó a llamar y nos mentimos acá está su casa de él porque él dijo que nos quería comentar algo verdad y pues hasta acá no sé qué está pasando mario porque motivo de que vos dijiste que vinieramos acá pues sí pues no pues yo lo mandé a llamar con los jugadores pero no sé cómo decírselo a la vez pero no sé cómo decírselo a la vez porque no sé no sé cómo explicarme de así decírselo a ustedes mhm porque al parecer yo ya no ya no voy a seguir con ustedes o sea me voy a me voy a retirar pues ¿cómo? ¿cómo así o sea? ¿ah? ¿te vas a salir? sí para la vida Mario pues si acabas de entrar y por qué te vas a salir si te vas a salir de la mano todavía falta tu liquidación cuando te salgas o sea no te no te sentís bien a gusto acá con nosotros porque pues estabas allá y ahorita pues unos días acá con nosotros sí que hemos hecho de malo porque porque la mayoría que se viene para acá como que no aguanta loco como que se retira ¿cuánto falta para acá? unos meses si no ya estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses ya es poco sí esperad te vas a dar tu aguinaldo y también tu regalo de navidad sí tal vez sea una refri o una tele no ya no sinceramente o sea yo no entiendo Mario por qué vos tomas la decisión así de o sea el motivo es pues mira pues te voy a explicar o sea les voy a explicar a ustedes pues el motivo en el cual yo me voy a retirar porque no o sea no aguanto ver a la Cheli con el Isaías pues dime es mejor que ellos sigan y yo me retire pues así vio malo pero tampoco no Tabor eso vos no exageré tampoco hombre bueno para mí pues no bueno ahí pues sí que disculpaba si te he tratado más malo o te he hecho algo que te ofendió va pero ahí sí que eres culpado pero no te salgas tampoco no exageres en salirte porque digamos así que te vas a salir y como que bueno para mí pensar va yo siento como que si por mi culpa se está saliendo va entonces mejor no Mario hombre bueno necesitamos trabajar así en grupo no exageres también te vas a salir porque aquí pues todo necesitamos y igual si te vas a salir yo voy a sentir como que por mi culpa te saliste o toda esa onda ¿eh? pues más que todo si es porque como lo ve juntos va y eso es lo que él no quiere va no soporta igual cuando se enamora uno de alguien no puede verlo con otra persona sí pero bueno para mi pensar no o sea no para mí pues que no se salga va sí puede ser pues porque digamos yo voy a sentir eso como que esa inquietud de que pues por mi culpa se fue y necesitamos trabajar así como no es aquel en grupo y también que él necesita de su trabajo todos necesitamos de su trabajo también sí es cierto pero solo es por no sentir culpa o como pues como se lo estoy explicando a él pues que no se salga va pues o sea que vos no querés sentir culpa de que él no se va a salir sí y otro que también bueno para mi pensar en sí necesito de su trabajo como ya y ya saliendo y eso como que va a ser falta pues ajá no se aguanta pero igual si no es algo pues igual voy a conseguir trabajo en otro lado o sea tal vez ya no es lo mismo pero igual de otro chance sí no pero para que mary o sea ahí estás tomando una una como se hiciera yo tal vez ajá tal vez no pensaste bien las cosas ya cierto o sea tienes que pensarlo bien porque no más mismo que solo por una persona vas a tirar tú toda la a la burla se quería decir así sí o sea ahí tienes que enfrentar las cosas va como deben de ser si ella no te quiere pues ni modo tienes que seguir algún día vas a encontrar una mujer que te quiere que te siente sí pero no hacía la carrera Mario pero no hacía la carrera Mario tienes que pensarlo bien porque un muelle de la cecia puede estar cerca de vos y pues ni encuentro también va a veces pasa sí es cierto pero Mario no tomes esa decisión hombre mi huecho así que no nos llevamos tan bien pero incluso pues por tu huecada pero que ya no pues no hombre de todo necesitamos el trabajo mira en vez de pues salimos ahí mas o menos a chingar ahí un taco de birra en vez de coales pero mala onda que te vas a salir chicle mascapo ya no se recoge ya otra vez nuevo mano huevú o sea te dieron otra oportunidad aunque dijeron de chicle mascapo ya aprovechala Mario no la desaproveche si pues ahí si que pues ya como nos dijo ciertas personas chicle mascapo a la basura y no se recoge ya no se recoge pero ahí pues sí pero como dijo también es que pero sabe unas cosas pero como fue así si fue una decisión así de repente porque solo dijo ven aquí de acá ya que pueden venir pues venimos yo creí que pues a ver que estaba pasando pues tan está duro pues porque ya imaginate ya salirte solo por eso como que no no casa siento yo pues no no tampoco no exageres dijo que porque mira tu jefa mira necesita de voz también que echan mierda o sea si no es aquí pero eso en otro lado también pero no vas a hacer no vas a mas que todo nos encariñamos ahí de que con voz para que van pasado cosas pero ahí andamos pero tampoco así Mario no y 8 no 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 pero que es lo que vos no aguantas o sea el verlo así juntos pues como te diera a entender eso así como los viemos encontrar ese día allá que estaban comiendo un helado y no 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 pero o sea no son nada pues si ajá y también cuando o sea él fue allá a la casa pues y todo candidato si eso o sea quisiera ser yo con ella pues pero a la vez no se va a traerle a la casa ajá pero a la vez ella está está o sea luchando por él pues se podría decir así que ella siempre lo ha dicho ella siempre lo ha dicho por esa persona siempre lo ha dicho y pues yo ahí de sometido como dicen muchas personas sometido madre que sometido y eso ay madre que vos también no te pones no los pongas pronto depende ahí sí que depende ya de 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 ustedes digo yo ajá porque igual va ahí sí que pues depende de la fibra que tienes ya ves depende la fibra dice vaya pues ya viste mario depende la fibra ya ves ya ves ya ves yo te lo dije o sea que si te dormiste quedas sin nada sin nada ajá ajá si hombre yo tampoco lo diga así la fibra porque la fibra significa muchas cosas se lejos estoy llamentando la fibra llamentada las que voy a tener un blanco mi llamentada no lo jaj Gracias.